Y sé... Malú actuó anoche en Sevilla, las entradas estaban agotadas desde septiembre y la cantante demostró que se encuentra plenamente recuperada de su lesión de ligamentos por la que se planteó suspender el concierto. Dos horas de interpretación con derroche físico y de voz. Así, llegamos al deporte con Paco Gamero. De escucharte no es imposible, no me dijiste cómo volver. Me fui porque no encontré tus huellas, después de esperarte me rendí. De escucharte no es imposible, ¿qué voy a hacer con esta vida? Sin ti, sin tu cuerpo y tu voz, sin tus labios ya no...